¿Sabías que? Un gato invitó a su novia a ver Netflix, pero de una a la mida a otra, terminó en Amor Gatuno. Después de un mes se dieron cuenta que ella estaba embarazada, así que decidieron casarse para no ser juzgados. El gato comenzó a trabajar doble turno para darle una mejor vida a su esposa y a sus futuros hijos. Tiempo después los gatitos nacieron y comenzaron a formar una hermosa familia. Ya que mientras la gatita les daba deliciosa leche, su esposo los protegía, les daba cariño, jugaba con ellos, veían a sus youtubers favoritos, comían en familia y dormían abrazados. Sin duda, un ejemplo a seguir.